Hola, ¿qué tal? Soy el Patón Basile y el domingo te contamos nuestra verdad en Rinsay en el aire. No te lo pierdas. Estamos en un lugar clásico de Parque de los Patricios. Este domingo, en este lugar, ustedes van a escuchar al Patón Basile y a Epi Martínez hablando de lo que quieren para el boxeo argentino. Así que no se olviden, este domingo, en Epi Medios, después del fútbol, en Rinsay en el aire. Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Epi Martínez. Este domingo te contamos nuestra verdad en Rinsay en el aire.